Bueno, veo bien al grupo, está entrenando a muy buena intensidad, preparando lo que nos queda, que es un reto muy bonito para todos y ya con muchas ganas de que empiece el europeo. Está claro que la mayoría de jóvenes que han venido a ayudarnos ya habían estado en las categorías inferiores, ya saben lo que es y bueno, están entrenando muy bien, yo creo que nos van a venir bien para seguir preparando lo que nos queda y bueno, muy contentos de que estén aquí, de que sigan aprendiendo cosas y al final nosotros les vamos a intentar ayudar en todo lo que sea. A ver, yo creo que es bueno saber información de los rivales, pero creo que aún es demasiado pronto. Estas dos semanas que estamos aquí nos van a venir bien para prepararnos y a partir de ahí ya nos centraremos en ellos, tenemos mucho tiempo para ver vídeos y al final está claro que la información que nos den de ellos va a ser buena, pero creo que aún es un poco pronto para saber.